Las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia que antes del 1 de agosto no se adhieran al nuevo programa de reordenamiento de la actividad y acepten pagar el incremento salarial del 30% a unos 20.000 choferes del sector perderán los permisos de explotación de los servicios vigentes según dispuso el Gobierno Nacional a través de una resolución que fue duramente cuestionada ayer por las Cámaras Empresarias del Rubro. Esta medida oficializada el lunes a través de la resolución publicada en el boletín oficial se produjo en medio de la compleja negociación que los dueños de colectivos de larga distancia mantienen con funcionarios del Ejecutivo por la magnitud de la asistencia estatal para financiar el aumento salarial de los trabajadores del sector. En ese marco y después de que la semana pasada fracasó también la posibilidad de un entendimiento entre las partes por el monto de los subsidios para costear la suba salarial las empresas, recordemos, reclaman 120 millones de pesos mensuales y los funcionarios ofrecieron 85 millones. El Gobierno decidió avanzar con el nuevo programa de reordenamiento de la actividad de manera de forzar el cierre de la paritaria con la UTA y evitar medidas de fuerza durante este receso invernal. La flamante resolución de la Secretaría de Transporte estableció entonces que a partir del 1 de agosto la caducidad de todos los permisos y licencias para operar los servicios de pasajeros de larga distancia y determinó que para poder adherirse al nuevo programa las empresas deberán cumplir con el acuerdo paritario del sector y obtener acordado con el sindicato con personería gremial de la actividad un acuerdo salarial que abarque la totalidad del 2014 lo que implica hacer frente a este aumento del 30% reclamado por la UTA. A cambio, el Estado garantizaría a las compañías del sector la posibilidad de refinanciar sus deudas impositivas, obtener subsidios y compensaciones y autorizaciones para ajustar tarifas.